Y les voy a enseñar cómo es, no hay nieve, es granizo, miren, les voy a enseñar, ahorita son recién, son la una de la tarde, vamos a ver cómo es el granizo, miren, voy a sacar mi mano, miren, miren, ya tiene blanco, miren, miren, está cayendo granizo fuerte. Estás como nevadita. Esa quiere. Ven, la casa está calentita, miren, cómo está nublada la casa, ya está cocinando, va a dormir todo el día, vamos a ver por otra puerta. No sé cómo está. ¿Se ve? No sé cómo acabó. La pierna está escandalada. Vamos a ver, 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 Esto es lo que está cayendo El carro se va Lalo Y este es el disque de nacimiento Que yo no dorme, yo dorme mi arbolito en la ventana Mi arbolito en la ventana Me voy a doñar y me voy a dormir Porque me he dormido todo el día Y mi salsa de tamarindo Entonces voy a hacer 5 soles 5 soles